...electoral del pueblo, este único partido que democráticamente está elegido a su líder. Es orgullo de que cada uno de nosotros está sinti, de que se entiendan, de que se entiendan, de que se entiendan con nosotros y de que nos sigan en cualquier otra plataforma. No solamente nos está pioneros en la revolución y la política en Aruba, pero también es héroe en la que nos queda mantener nuestra historia y nuestro movimiento vivo. Una forma para mantener nuestro movimiento vivo está de trabajo a base de buena gobernación. Y es aquí, aguarda demostrar nuestro manejo financiero en el 2021. No solamente de nuestro partido, pero también de la forma local, en el nivel de gobernación, nos da un buen ejemplo. En el comienzo del 2021, nuestro partido ha abierto a 130 mil florín, cual es aquí, seguro, está un reto grande, con los turos a traje a pie. Pero sobre, después de un año de elección, el gobierno viaja aquí, no está fácil. Lo que ha destacado más de aquí, está con 90 mil florín, de cual está en 10, 30 mil florín, está el 70% de lo que los miembros, nuestros senadores, han contribuido con nosotros. Un danqui magistral, en cada uno de vosotros, que no solamente mantiene nuestra ideología y movimiento vivo, pero también, danqui, para vuestro esfuerzo, que nos propisa, con los partidos, de un partido financieramente estable. Durante el año 2021, el partido ha organizado tres rifas, y también, ha vendido algún producto. Porque aquí, nos avisa, que nos ha logrado, una suma de 300 mil florín, cual, que está muy bueno. Por eso, danqui, na suma aquí, partido, para seguir traja, funcionar, y seguir, invertir, de nuestro proyecto. Nos ha, danqui, que 300 mil florín aquí, un poco más, que 300 mil florín aquí, tan abuso, que aportar con nosotros, que rifa, que producto, que donación, danqui, na abuso, con la WMEP, para hacer un relato financiero, positivo. Vos aportes, para mantener, los partidos, vivos, hace una gran diferencia. También, nos ha, una lista, de nos inversiones, con los ajá, durante el 2021. Inversiones, con seguro, es lo que es necesario. Así, nos ha invertido, en el evento, para nos vender, para nuestro pueblo, para nuestros candidatos. También, nos ha invertido, en la operación, y mantención, de nuestro edificio, de sede, con la WMEP, un edificio, para disfrutar de que, con exposición, bonita para ellos. Y, durante la campaña, de la elección 2021, también, un suma, grande, con la WMEP, invertir, desde aquí. Desde el comienzo de Ayahuasca, nos partidó, a comienzo también, para trabajar, en la elección 2025. Y, gracias, a los años, y el día, 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 trabajando, para el partido aquí, para llegar, en el 2025, para llegar, en la siguiente elección, y que, y la historia, un viaje más, para ver, de tres viajes, con el líder, Evelyn Weaver Cruz, el primer líder femenino, como tres viajes, el primer ministro de Aruba. Nos fue logré, nos fue logré, y nos está logré.